Me duele ver que no hay hermandad entre nosotros mismos Una raza odia a la otra por idioteces, ¿qué es eso? Somos hermanos, ¿por qué nos odiamos? Si hablamos el mismo idioma, ¿por qué como enemigos nos tratamos? No, somos hermanos, ¿por qué nos odiamos? Si hablamos el mismo idioma, ¿por qué como enemigos nos tratamos? Yo veo odio y prejuicio en este mundo, especialmente entre los nuestros Nos juzgamos uno al otro por el país de nacimiento Por acentos, por cosas que están fuera de nuestro alcance Odio engendra odio y se riega como un cáncer Los mexicanos no nos quieren, me dijo mi tío ¿Cómo es eso? Si es mexicano mi mejor amigo La ignorancia nos ayuda a crear estereotipos negativos De personas que nunca hemos conocido Y mis hijos, ellos son salvi mexicanos Latinos con su pasaporte americano Muy orgullosos de sus dos raíces De su cultura y sus dos países Sin duda hay rivalidades que nacieron hace tiempo Pero el deber es nuestro de cambiar los dos aspectos Nadie es perfecto, pero el cambio empieza en casa Demuéstrale a tus hijos que somos una raza Somos hermanos, porque nos odiamos Si hablamos en el mismo idioma Porque como enemigos nos tratamos No Somos hermanos, porque nos odiamos Si hablamos en el mismo idioma Porque como enemigos nos tratamos No Me cuestionaron con una malicia de antemano ¿Sabes lo que piensa un salvadoreño de un mexicano? Yo respondí por favor, yo allá tengo dos hermanos Que en la música crecí admirando Y hoy me dan la mano Aiza, salvadoreños, corazón humano, mexicano Moreno, mal, latinoamericano Mirando, como fronteras nos descomponen Fumando Un gallo en Jalisco con Víctor y Johnny Yo a la aguila y la serpiente en mi bandera Tricolor, criados bajo el mismo sol de la bandera El Salvador Es México, mi sangre, mi gente, raza latina La unión hace la fuerza y el odio la contamina Lloramos el mismo idioma, hablan el mismo idioma La fe y amor a la familia es un mismo idioma De Tijuana, amor a Sansón, sonate a Yucatán ¿Me entiendes carnal? Es cruque estilo y el secar Somos hermanos, porque nos odiamos Si hablamos en el mismo idioma Porque como enemigos nos tratamos Si no, somos hermanos ¿Por qué nos odiamos? Si hablamos en el mismo idioma Porque como enemigos nos tratamos Si no, que bonito ser patriota y amar tu tierra Cantar tu himno y defender tu bandera Claro, con respeto, sin ofender a tus hermanos Que luchan día a día por el sueño americano Aquí donde estamos Sufrimos de racismo de los gringos Y en veces entre nosotros mismos Cuanta tensión sin razón porque peleamos Si nos juntamos, los frutos duplicamos El mundo he viajado, país he visitado La gente me ha aceptado Mi música han apoyado Somos latinos, de países vecinos De diferentes caminos Pero a toditos los estimos Dos guanacos cantando en escenario Guanato, Consecán, mi hermano Wichero Desde hace rato Somos ejemplos que la unión no es imposible Hagamos las fronteras invisibles Somos hermanos ¿Por qué nos odiamos? Si hablamos en el mismo idioma ¿Por qué como enemigos nos tratamos? No Somos hermanos ¿Por qué nos odiamos? Si hablamos en el mismo idioma ¿Por qué como enemigos nos tratamos? No Suscríbete